Desde las altas montañas de Etiopía hasta las exuberantes selvas de América Latina, el café ha sido más que una simple bebida, ha sido un vínculo que une a las personas y una fuente de inspiración a lo largo de los siglos. La historia del café se remonta a la antigua Etiopía, donde, según la leyenda, un pastor llamado Caldi descubrió los poderes estimulantes de los granos de café después de observar cómo sus cabras se volvían más enérgicas al comerlos. El café se convirtió en una fuerza impulsora del comercio mundial, con su demanda creciendo rápidamente en Europa y más allá. Las primeras cafeterías se convirtieron en centros de debate, cultura y negocios. Además de su delicioso sabor y aroma, el café ofrece una serie de beneficios para la salud. Se ha demostrado que la cafeína aumenta la concentración, mejora el estado de ánimo y aumenta el metabolismo. El café es una bebida versátil que se disfruta de muchas maneras en todo el mundo. Desde el café turco espeso y aromático hasta el café vietnamita con leche condensada, cada cultura tiene su propia forma única de disfrutar de esta deliciosa bebida. El café ha sido una musa para artistas, músicos y escritores a lo largo de la historia. Desde las pinturas impresionistas de los cafés parisinos hasta las letras de canciones que elogian su aroma y sabor, el café ha dejado una marca indeleble en la cultura popular. En cada sorbo de café se encuentra una historia de aventura, descubrimiento y camaradería. Que el café continúe inspirando a generaciones futuras y uniendo a personas de todo el mundo.